Dios madre, pobre pendejo, pensé que era carro wey Si wey pensé que era carro, por eso me iba hacia el orillo, escucha muy rápido esa madre Escucha muy pesado No habías venido por acá Está bonito, está dura la subida, está dura Si está cerca Leve Ahí está wey Sí wey, vamos por las empanadas wey No habías venido por acá 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 Vamos No habías venido por acá 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 Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.